Pues que nos dan como una hora de cola para subir a las atracciones hoy, ¿no? Objetivo de hoy, ahí arriba, esperamos que en algún momento. ¡Holi! ¡Comentar y suscribiros! Hoy ya estamos en el momento más esperado para meternos piojos en costura en un telecabina que nos va a subir hasta el topo de la montaña, observar la jauría. Los riders, como podéis oír, ya están excitados ante el momento que va a llegar en cuanto lleguemos arriba. Este es nuestro vehículo, aquí llega. ¡A la silla! ¡Qué tecnologías que es! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡A la silla! Y a la clara de a mí. ¿Vais a sujetar vosotros, verdad? ¡Hacía! ¡Socorro! Etapa 1 conseguida. Empezamos con la etapa 2. Segunda cabina para subir. Está ahí arriba del todo. No tenemos muy claro si llegaremos o no. El calor aprieta duro. Se está haciendo un poco largo. Félix, tío. Si no llegamos arriba, dile a mi mujer que la quiero. ¿Tendrá un hombro donde llorar tu mujer? No me muero. Es el destino. El último de los transportes. Se ha ido. Curiosamente, nos faltaba un último vehículo para llegar al inicio de la pista. Hemos subido tres teleféricos y bajamos cuatro pisos. Es lo que hay, es lo que hay. No vamos a protestar. ¿Qué? ¿Qué? Se ha quedado por sentado. ¿Y cómo? Como fresco hace. Aquí la nieve, esperemos que esté bien porque con el frío que hace. Lo más impresionante de aquí, claro, nosotros vamos a bajar por pista porque no ha nevado desde hace mucho tiempo. Pero es que los fuera pistas que hay aquí arriba, se te va la polla. Venga chicos, que esto está ricordín ya. Nos quedamos sin batería. Bueno, bajando a la marmolada toma uno. En el hospital de la marmolada toma dos. ¿Esto qué? ¿Pero que esto qué es? ¿Hasta otra vez la...? Hasta abajo del todo no. Cuando veamos un cruce, que haya otro tipo de teleférico o lo que sea para coger, nos paramos. Porque si no hasta abajo del todo tienes que venir aquí o coger un autobús. Nada, Gorka, disfrútalo porque hemos venido a esto. Bueno, el objetivo, aunque no van a ser... No vamos a bajar hasta abajo porque no queremos comernos otra vez lo que habéis visto, es intentar hacer el máximo de recorrido sin parar. Vamos a ver de qué somos capaces. Disfrútalo mucho, Gorka. Igualmente, don Javier. Vamos a ir. De la marmolada. Y no. Y el ato puro al principio, pero siempre lo agujeres tenemos aquí un poco de que se puede aprovechar. Hay que ir haciendo unos giros por la marmolada ¡Oh mamá! Daré las ramas Esto no cuenta como parada Un poquito de rayitos de sol Así que tanto la pista Seguimos con el leves Brutal la nieve aquí arriba Brutal Después del comienzo que hemos tenido de vida Joder que gloria Increíble Increíble Pequeño revés Para ver el pistón que nos hemos bajado ¡Oh mamá! La marmolada Brutal Imposible Con la falta de forma que estoy Imposible hasta no la del final Por casi que lo voy a equipar Pero es que El burliste de aquí de la derecha Todo miedo en polvo Este, esta color rosa ¿Qué me ocurre? Sí, sí, sí Yo más rápido sí Pero como voy con el cerebro del miedo de antes No me he querido tirar esta ¡Joder! ¡Gasbañé ya! ¡Joder! Brutal comienzo Sí señor A ver Recolocado ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ay, mira que reventada, niño! Bueno, vamos a hacer aquí un parón. ¿Por qué no me da la vida? ¡Joder, estoy hecho mierda! ¡Mama, mama, las patas! A esperar incluso a que llegue el personal. ¡Grande! ¡Vamos! ¡Qué matada, chaval! ¡Qué matada! Aquí ya he decidido pararme porque no... ¿Es que no la vas a disfrutar? No me sí, pero... pero ya quemaba las patas. Aquí, sabiendo cómo está, tiene que venir a primera hora. Y bajar de la I afuera. ¡Qué locura, tío! No puede ser. ¿Llevamos ya cinco kilómetros? No puede ser. No puede ser. Y eso es internacional. ¡Anem! ¡Anem! ¡Seguimos el camino! ¡No puede ser! ¡No puede ser. ¡Aquí va! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tenemos que parar en esa silla que sube por ahí. ¡Joder, cómo se pega! Ya hemos llegado a la papa. ¡Uff! ¡Nos hemos pasado! ¡No! Bueno, esta de ahí es nuestra silla. Ya nos hemos pasado. Menos mal que hay una percha aquí. Porque si no, bajón total. Volver otra vez al rollo de las sillas. Brutal. Hay que reconocer que brutal. Curiosamente, se hace corto. Y eso que llevamos muchos días bajando cosas muy largas. Y la sensación es, se hace corto. Que hay cosas más raras. En fin, nos acostumbramos a lo bueno enseguida. ¡Joder, cómo se pega, macho! ¡Qué barbaridad! ¡Ya sé! ¡Hasta aquí el vídeo de la experiencia marmolada en Los Dolomitas! Ya sabéis que si te ha gustado, me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, me puedes dejar comentarios aquí abajo, en la zona de los comentarios. Si te ha gustado mucho, o incluso si no, compártelo en tus redes sociales. Que a mí la verdad es que me haces un favor. Y así estos vídeos llegan a mucha más gente. Para que les pueda gustar. O no, que también hay muchos haters. Si eres un hater, déjamelo también en los comentarios. Que me apetece saberlo. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!